Ellos siguen viviendo engañados O sea, ellos no saben qué está pasando Y yo de ahora afuera me río Lo que Televisa no quiere que sepas el caso de Mariana Echeverría No quiero sonar justificaciones o no Pero salió una persona que estaba a la defensiva Le sale el tiro por la culata Mariana Echeverría y su despedida de Televisa Y entonces puse hoy, es mentira O sea, díganme o mándenme un video Donde diga que yo dije eso y se las compro Recibió lo que merecía Le salió su burrada por la culata a Mariana Echeverría Tendrá que pagar millonada Y quedará vetada por años en Televisa ¿Qué es lo que tendrá que pagar? ¿Será que la regresan de león? Señores, se fue para que ya no la persiguieran Porque ya no quería formar parte de este merequetengue Pues no, mijita Mariana Echeverría ha sido una mujer muy polémica Durante o después la casa de los famosos Y todo lo que ha pasado Ha hecho que se gane mucho hate Y muchos enemigos también Y estos enemigos Están también ahora en la propia empresa Porque resulta que está solicitada por la justicia A Mariana Echeverría la habían corrido de Televisa Y según dicen Que por eso se iba Ella subió una foto durante el fin de semana En donde ella ya se fue a vivir a un fraccionamiento muy lujoso de la ciudad de León Guanajuato Porque su esposo que es portero Va a jugar allá El caso es que Ella se fue y dijo Yo me voy con todo y mi familia Porque aquí ya no me quieren Y como el chavo Amigos Agarró su palito con su bolsita Y pensaba que le iban a decir que no se fuera Y pues Le dijeron No te vayas Pero porque debe dinero Señores Esto le va a traer más complicaciones Le va a salir lo peor por la culata No hay duda Y pues Estamos hablando del tema de la solicitud legal que se le viene con la casa de los famosos Amigos Es que resulta que ella se salió Y no fue a ninguna gala No fue a dar entrevistas No fue a dar nada Y cuando tú entras a la casa de los famosos Cedes muchos derechos Autorizas usar tu imagen E incluso Te graban hasta cuando vas al baño Cuando tú entras ahí Pues Te hacen firmar ciertas cláusulas de un contrato Una de ellas es que Cuando salgas de la casa de los famosos Tienes que cumplir con una agenda de entrevistas Tienes que cumplir con una agenda de eventos Tienes que ir a la gala Etcétera Etcétera Porque eso sigue siendo publicidad para la casa de los famosos O sea A la empresa eso le interesa Y resulta que Ella ya no quiso ir a las entrevistas Porque obviamente la humillaron en Cuéntalo ya La humillaron en el programa Hoy Y en no sé cuántas más Entonces dijo Ya no quiero Ya no voy a ir No aguanto Me voy a alejar Y se va a León Guanajuato Pues Resulta amigos Que le hablan y que le dicen Mijita te vamos a imponer una instancia legal por incumplimiento de contrato Primero se regó el rumor de que la iban a vetar Pero Televisa no la vetó Lo que sí ocurrió Es que le estaban pidiendo que regresara la mitad del dinero que recibió en el reality Porque si estuvo tres semanas y recibía Por ejemplo 100 mil pesos por semana Pues ya son 300 mil Entonces tiene que regresar 150 mil pesos a la empresa Por incumplimiento de contrato Porque ella se largó Y no fue porque la vetaran Se largó por las marramusias que le descubrieron La verdad es que Televisa no va a decir nada del altercado que tiene con Echeverría Porque no quiere proyectar esa imagen Ellos se van a quedar callados Yo creo que es justo lo que le exige Televisa a Echeverría Todos los participantes han decidido hacerlo bajo sus propias consecuencias Y tienen que cumplir con el contrato Así les guste o no les guste Es hora de cerrar ciclos y empezar un nuevo capítulo de mi vida Junto a los míos De dejar atrás pedazos que ya no encajan ¿Por qué Mariana Echeverría se va de México? La verdadera razón revelada Es hora de tomar valor Agarrar las maletas Y cerrar la puerta de ese cuarto oscuro Para mirar al frente Y caminar abriendo paso a un nuevo futuro Mariana Echeverría cierra ciclos y se va ¿Es este el fin de su carrera en México? Lo mala persona que eres Mariana Echeverría ¿Qué manera tan cobarde de esconder todas las cochinadas que hiciste Si por algo dices que el miedo no me emburró? Tengo que sobrellevarlo Mis *** han sido más fuertes Mis batallas han sido más fuertes Y me he levantado Esta no me va a tirar Se descubre la verdadera razón Detrás de la inesperada partida de Mariana Echeverría ¿Se está escapando de la justicia? Señores Agarró sus maletas y le dijo adiós a México Y las redes sociales y medios de comunicación están como locos Mariana Ha publicado un video en el que anuncia su partida de México Aparentemente para cerrar un ciclo Y comenzar un nuevo capítulo en su vida En el mensaje Echeverría habla sobre dejar atrás pedazos que ya no encajan Y tomar valor para abrir paso a un nuevo futuro Sin embargo Esta despedida se ha convertido en el centro de una intensa polémica ¿Por qué se fue Mariana Echeverría? El video de despedida Ha generado una ola de especulaciones sobre su verdadera razón para abandonar México Mientras que Echeverría Presenta su partida como una reinvención personal Muchos críticos y seguidores están sugiriendo Que podría estar huyendo de problemas más serios En el video Menciona la necesidad de cerrar puertas y dejar atrás lo malo Pero ¿Es esto simplemente un intento de distraer de una situación mucho más seria? Mariana ha compartido imágenes de su familia Y un mensaje emotivo que aparenta ser una simple despedida Sin embargo Existe una creciente preocupación sobre si esta salida repentina Está relacionada con investigaciones legales que podrían estar en curso Se ha sugerido que su mudanza a Estados Unidos Donde su esposo se encuentra Podría ser una medida para evitar encarar posibles cargos y consecuencias legales en México En el contexto de su salida Se han levantado serias acusaciones Que incluyen desde presuntos agravios físicos Hasta alegaciones de malos tratos a menores Estas acusaciones han sido ampliamente discutidas en diversos canales de YouTube Y se han presentado pruebas que podrían implicar a Echeverría En situaciones delicadas La preocupación principal radica en que Mariana Podría estar intentando evitar una investigación más profunda Que podría exponerla a serios cargos legales El público ha tenido reacciones divididas Algunos seguidores han expresado su apoyo a Mariana Deseándole éxito en su nueva etapa Mientras que otros han criticado su decisión de abandonar el país en un momento tan turbulento Los comentarios en sus redes sociales muestran una mezcla de apoyo incondicional y críticas severas Mariana ha limitado los comentarios en sus publicaciones Lo que ha intensificado aún más el debate sobre su partida La salida de Echeverría del medio artístico parece inminente Muchos creen que esta mudanza Podría marcar el fin de su carrera en la televisión mexicana La especulación sugiere que su decisión de mudarse a un lugar como León O incluso, a otro país Podría ser el resultado de un deseo de alejarse de la exposición pública Y de los inconvenientes legales Si su partida es una táctica para evadir una solicitud legal Esto plantea serias dudas sobre su integridad Y la forma en que maneja los desafíos personales Por otro lado, si su mudanza es realmente una búsqueda de un nuevo